¡Mijos y mijas! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? No se me asusten, tranquilitos, asústense después de que van estos platos de comida. Me encantan estos videos y a pesar de que sufro también me los gozo, los disfruto porque aprendo mucho y además me visualizo comiéndome varias de esas cositas. Hoy todavía no he comido así que tengo hambresita y bueno ahorita voy a comerme algo rico mexicano así que voy a sufrir un ratico pero ahorita en un ratico, en un momentito me iré también a comer y disfrutar. Así que bueno, mijos, el título de este video es estadounidenses prueban comida callejera mexicana por primera vez. Ahí, ¿se acuerdan del otro video que vimos de los estadounidenses que comían comida mexicana por primera vez? Este en este caso es comida callejera mexicana. Así que vamos a ver qué le llaman ustedes a la callejera, a la comida callejera. Sin más nos vamos a ir a darle clic porque estoy ya activadas. Pero antes recuerden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales. No les cuesta nada, dolen. Y si me apoyan un montón, recuerden que aquí en la descripción también les dejo el link directo para que vayan en Chismocen y dejen su apoyo por allá. Sin más, nos fuimos. Los frijoles están... son muy buenos. La comida callejera es una forma maravillosa de experimentar y sumergirse en un nuevo destino y aprender sobre su cultura. Y hoy vamos a probar la comida callejera mexicana. ¡Oh, Dios mío! Hoy será un buen día. Aunque los tacos son una parte importante de la cocina mexicana, queremos que prueben otras comidas deliciosas que no son tacos. Claro que sí. Voy a llorar, este será el mejor episodio de la historia. Dímelo a mí. Sí. Eso se ve... Se ve delicioso, amigo. ¿Has visto eso? Nunca había oído de eso. Sí, creo que yo tampoco. El proceso es una locura. Increíble. No sé qué es, pero se ve muy bien. Muy bien. Las tlayudas. Se ve lleno. Uh. Se ve artístico. Me encanta el queso de Oaxaca. Uh, sí. Mira eso. Lo mordió enseguida. Ay. Mira esa presentación. Vaya. Tal vez... Míralo girar. La tlayuda es un plato para ser al oaxaqueño que consiste en... Tlayuda. Tlayuda. Delgada cubierta con una capa de frijoles, asiento o manteca de cerdo, verduras, carne, queso de Oaxaca y salsa. Y solo tienes que doblarlo. Debo conseguir ese gran bocado de aguacate. A ver, esperen. Quería leer qué era lo que decía ahí en el fan fact. A ver, esperen. Es gran bocado de aguacate. Ahí. Dice, free chavocado is a meme that is spread after an internet use record poorly crops and other than fresh avocado. Meh. Okay. Whatever. Whatever. Mmm. Mmm. Oh, Dios mío. Los frijoles están. Son muy buenos. Nunca había oído de esto. No lo había probado. Y estoy impresionado. No, no lo había visto antes. En donde se esconde. Donde ha estado toda mi vida. Llegaste diciendo que conocías todo tipo de comidas mexicanas. Me sorprendieron. No les mentiré. Es delgado. y eso hace que lo sienta todo pero creo que es mejor porque la corteza es delgada estoy salivando la tortilla no es abrumadora no es demasiado puedo comerme todo esto esto es ridículo, esto es realmente delicioso está bien, sí, he comido tacos y burritos pero todo el mundo lo ha hecho no conocía toda esta parte de esto la ayuda ni siquiera le preocupa lo hiciste amigo, es delicioso me hizo sentir sana, muy saludable estoy muy feliz es una de las mejores cosas que he comido esperen, esperen, esperen antes de que nos vayamos para otro lado yo no sé por qué con el nombre siempre me confundo Tlayuda y Tlacoyo yo sé que son diferentes y por primera vez probé la Tlayuda ahorita que fui la última vez a México cuando fui al castillo de Chapultepec así que si ustedes no han visto los videos que hice tanto del zoológico de Chapultepec como del castillo de Chapultepec vayan a mi carpeta de contenido propio y ahí los van a ver ahí estoy con mi super Tlayuda comiéndolo muy rico al comienzo o sea como que yo estaba confundida primero porque es súper grande el tamaño y segundo porque yo me imaginaba que era como un taco gigante pero no la tortilla es como crocante como hagan de cuenta la de la tostada entonces es muy grande y es como que uno se queda ahí confundido como me como todo esto pero sí la parte de un crocantito delicioso que rico me gustó mucho obviamente el tamaño es abrumador pero ahí poquito a poquito me lo fui comiendo bien muy bien ese es mi favorito ni siquiera está en la mazorca entonces solo tienes una gran y buena cucharada oh dios y luego le colocan el chili se ve muy bien oh lo he probado antes quiero un poco de eso solía jugar a fútbol en Podwarner y estaban en el parque y después o antes de las prácticas debían pedir uno de estos oh sí se ve muy elegante el elote o maíz es la base de la cocina mexicana y sus raíces se remontan a la civilización azteca y aunque hayan oído hablar del maíz callejero mexicano los esquites son similares con maíz maduro tostado y cocinado en caldo de pollo y cubierto con deliciosos aderezos como mantequilla, mayonesa, cotija y chile en polvo todos mis amigos estarán celosos de este episodio lo estoy destruyendo no jodios mío estoy muy feliz estoy muy feliz no hay demasiados sabores aquí es muy picante tiene queso y realmente es un gran aperitivo es una comida reconfortante es muy delicioso es una explosión de felicidad creo que describiría esto como un maíz deconstruido con queso eso no sé esperen antes de que sigan hablando ustedes me van me van a linchar como decimos en Colombia yo creo que hace muchos años en algún momento fuimos a una reunión familiar de la familia del esposo de mi mamá y tal vez allí probé algo similar a lo que eran los esquites pero no recuerdo mucho después de eso nunca más los he probado así que me quedé como un poco mmm necesito volver a revivir esa experiencia de una manera más reciente y más real porque no estoy segura de que si la forma en que me los dieron es la manera tradicional de comerlos así que les prometo que voy a hacer un video comiendo esquites bien sea que lo pruebe aquí o en México porque si quiero si quiero una tortilla gruesa comenzamos bien ya comenzamos bien Dios miren los detalles que tiene amigo como un dumpling ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿qué? ¿sopes? oh vaya ¿qué es eso? oh los frijoles estamos llegando a la mejor parte ahí está ahora estamos llegando a alguna parte cariño todo lo que están colocando es un sí oh sí coloca esa lechuga arriba este es sin duda el mejor platillo que he visto oh ¿sí son sopes? es muy grueso los sopes son una masa de maíz frita cubierta con deliciosos y salados adenisos qué rico muy populares en todo México y cada región tiene su propia versión del platillo me pregunto ¿de qué región será? en Acapulco suelen ser más pequeños con pan y aceite de mariscos ay qué rico que lindo en Oaxaca suelen ser preparados con y disculpen mi pronunciación chapulines o saltamontes asados como aderezo oh Dios es delicioso así es me gusta la carne en este sabe muy bien estoy seguro de que soy en parte mexicano es más grueso de lo que estoy acostumbrado ya sea que esté comiendo tacos o tortillas la comida mexicana es ¿qué haríamos sin ella? lo sé ¿no? sería una guerra mundial a continuación la mejor comida para comer esperen esperen que quiero hablar algo de los sopes cuando fui la última vez a México fui a un restaurante y me lo sirvieron así pero no sé si fue que como que se me olvidó o que me lo empecé a comer como si fuera un taco y yo decía pero es que esto está muy grande así que me dijeron es que no es así te lo tienes que comer recto o sea como si fuera como si fuera una tostada pero como la tostada es más dura la tortilla en cambio en esta es blandita pues por eso es que me confundí ¿saben qué es lo curioso de la comida mexicana? que si ustedes se fijan los ingredientes en la mayoría de ocasiones son los mismos es algo a base de maíz que puede ser la tortilla o en este caso bueno pues las diferentes presentaciones del tipo de tortilla que sería el maíz los fríjoles la lechuga el queso y bueno vegetales que pueden variar cilantro cebolla tomate bueno pero si se dan cuenta la cantidad de platillos y variaciones que pueden hacer de los mismos ingredientes y de cómo pueden transformar los sabores es brutal es muy muy variada así que eso me gusta y además los ingredientes muy saludables en la noche ¿en la noche? es todo lo que hago muy bien tostitos ahora con unos ¿hacemos nachos en una bolsa? eso se ve increíble sí, échale eso cuando estoy ebrio esto es lo mejor que puedo comer ¿qué acabamos de ver amigo? se ve bien oh el olor huele muy bien los tostilocos son una mejor versión del frito pie están hechas con papas de tostitos cubiertas con pepino jicama limón sal chamoy tajín y maní son originarios de Tijuana pero fueron adoptados por todo el país Dios mío ¿qué? chamoy es mi salsa favorita en cualquier cosa los sabores son muy todo le añade mucho sabor y es delicioso en general salgo igual a los taggis en la mayoría de estos sientes la salsa principalmente definitivamente es una comida así es de medianoche esto es como si dijeras ya tuve suficiente de par estoy tratando sí y esto yebria mira hay takis y también hay papas de salsa verde picante ahí está sí estoy sudando un poco esto es una cebolla sí sabe como a cebolla y lechuga no no pegajoso un poco viscoso son cueritos ya veo espera piel de cerdo en vinagre ya veo es esto no me encanta este es tal vez el mejor episodio que he hecho esperen 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 yo probé yo toda emocionada yo probé los doritos locos también cuando fui al castillo de chapultepec está también ese video en el del zoológico así que vayan y vean mi experiencia comiendo doritos locos por primera vez y probando la jicama porque yo era como qué es esto es una fruta es una verdura se parece como a la papa no sé estaba muy confundida pero la gente muy amable como siempre la señora me dice no mire pruebe un pedacito de la jicama sola pura y la verdad que sí fue un poco difícil de describir pero pero muy rico muy rico todo la combinación interesante así que chévere según lo que ustedes me contaron en ese video en los comentarios esto de los doritos locos es algo relativamente reciente entonces bien chévere aquí lo hicieron con los nachos pero también se hacen con los doritos es un mango un mango muy bien corta los mangos una de mis frutas favoritas los he visto hacer esto al lado de la calle ¿en serio? sí sí es lo que creo que es sí chamoy ay qué rico o le colocan la salsa encima es muy lindo es cierto es muy lindo las frutas más frescas del mundo las frutas mexicanas destacan como una marca esencial en las ciudades playeras quiero pero es una de las mejores comidas callejeras es fuerte sí es muy fuerte sí la mejor parte es que está cubierto de chamoy chistoso a gustarme el chamoy últimamente no me gusta el chamoy no lo odio solo no lo amo a mí sí me gusta es fuerte es increíble es impresionante es fuerte eso es el mango así no lo he comido tampoco así es una batata o un mango no sé qué es esto qué es eso ya sé que será deliciosa sweet potato una cena y un postre ahora no sé lo que es qué es eso canela y tienes que colocar canela con azúcar divino el carrito de camotes con su icónico silbato es prevalente en todo México similar a cuando pasa un camión de helados en Estados Unidos sirviendo batatas cocinadas con piloncillo que es una forma cruda de la caña de azúcar y cubierto con leche condensada y canela es un bocadillo que seguramente amarán voy a tomar un poco de esto esta es una de las mejores cosas que he probado es muy dulce sí es dulce pero también es muy balanceado le daré un nueve oh vaya la cosa es que nunca he sido fanático de la batata no la odio pero esto esto está a otro nivel completamente no puedo creer papadulice o sweet potato bueno eso es todo por hoy alguna opinión sobre la comida callejera mexicana es genial este fue un viaje legendario sí mis mejillas duelen por sonreír todo el tiempo si tienes miedo probar cosas nuevas ve a méxico y probablemente te olvides de ese miedo sí gracias muchas gracias a todos por ver ay esto muy chévere díganos en los comentarios de abajo denle like y suscríbanse a people vs food que envidia nos vemos adiós adiós los amamos adiós sí amigo seguiré comiendo esto de inmediato no me importa si es detrás de cámaras ay qué rico qué rico oigan les cuento que también cuando estuve en la ciudad de México en el viaje anterior pues vi este el sweet potato el camote la papa dulce en la calle y fue como en serio o sea y es que literal allá en cada esquina venden algo diferente hasta hasta hot cakes le llaman a ustedes creo que acá le llamarían pancakes dulce también plátano plátano maduro también con leche condensada lo que ustedes creo que le llaman plátano macho nosotros en Colombia le llamamos plátano maduro el plátano dulce no qué rico y probé el sweet potato con la leche condensada ay qué rico muy muy rico dulce bastante yo digo wow pero ustedes tienen una tolerancia al dulce altísima yo recuerdo que yo de adolescente comía mucho dulce pero creo que ustedes de verdad sí me han ganado así que me quedo feliz porque muchas de estas comidas las he probado me quedo triste con las que no he probado como el esquite pero les prometo que me voy a desquite y voy a comer qué rico qué rico así que quédense muy pendientes de todos mis videos de comida y si quieren ir a ver videitos de los que ya he hecho de comida vayan a mi carpeta de contenido propio para que chismoseen mis viajes y exploradas gastronómicas que me he dado deliciosamente en México así que sin más ustedes recomiendenme aquí un videito para que sigamos sufriendo menos mal yo ya me voy a comer ay no qué hambre qué hambre por dios qué paridera como decimos en Colombia qué sufrimiento ver esto así desde aquí pero bueno viva México y su comida diversa y deliciosa sin más recuerden dejarse like si a ustedes les gusta algo de los platillos callejeros que nombraron ahí dejen ese like suscríbanse al canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito